Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y profesor en diferentes universidades, además de tertuliano en diversos programas de televisión, y columnista en el Confidencial y Garrazón, ha dado una lección de Economía al Ministro de Consumo, Alberto Garzón. El ministro comunista, trataba de hacer creer que la caída de la economía española se debía a una crisis mundial y no a una crisis nacional, poniendo como ejemplo a Estados Unidos asegurando que la economía de Estados Unidos cae un 33% anual. Ante la voluntad de Alberto Garzón de engañar a los españoles quitando importancia al hundimiento de la economía española, Juan Ramón Rayo le ha recordado que la economía española cae un 55,8% anual, lo que es un dato histórico que rompe todas las sedes temporales. Muy por encima de la caída no nacional específica de Estados Unidos. Alberto Garzón, trató de debatir con Juan Ramón Rayo diciendo que hay una discrepancia importante entre el dato que aporta el INE y el que tú ofreces, yo siempre tengo cautela con los datos, más aún en estos contextos de enorme incertidumbre, pero tengo curiosidad por conocer tus cálculos y su fundamentación. Juan Ramón Rayo, uno de los mejores economistas de España, le recuerdo que hay que tener más cautela con los datos ya que el dato que ofrece el INE, 18,5%, es una tasa intertrimestral no anualizada. El dato que ofreciste tú sobre Estados Unidos, 33%, es tasa intertrimestral anualizada. Si anualizadas la tasa española llegas al 55,8%. Finalmente, a Alberto Garzón no le quedó otra que reconocer su intento de manipulación, tienes razón en que la tasa de decrecimiento de Estados Unidos estaba anualizada, cosa que no advertí. Anualizar una tasa en este contexto no aporta demasiado, tampoco lo hace la no anualizada, para ser honestos. Pero efectivamente, la comparación debería hacerse entre iguales. ¡Gracias!